No me importa el empresario, no me importa lo que piense, pues la burga nunca calla. Hoy quiero debatir cosas que me han hecho daño, pasaron inadvertidas en el carnaval pasado. Mírenme, no me pierdes vueltas atrás, la joya podrá aguantar, tanto más grande, carnaval, en el pueblo nada más, y te vamos a cantar, la FTT. Hoy, al recinto vino a actuar, tuvo aquí que cantar sin timbar, no lo trajo el sonido, nuestro concejal, no sabía lo que era un timbar. ¿Cómo coño poner en el carro alguien tan ignorante? Vergüenza me da, que sea concejal, mantése a mudar, y va con valiente ese sonido al niña de resultado. Puede ver mujerito de mierda la que tú has guiado, si tuviste valor pa' disfrutar de esa forma ese niño, a ver si tienes tus dos cojones, páselo conmigo. ¡Los labios, señores! De habitosa y medio le digo con mucho cariño, una conga no es un timbar que lo sabe el domingo. ¡Hasta un niñito pequeño! Si no deja de fiesta no sabe algo tan sencillo, mejor quede libre de su cargo y vaya a ser tranquillo. Me quedo callado, algo quedó en el olvido. Te recuerdo la madera que en mis aguas se había hundido, y que al paso de dos meses parece que no ha ocurrido, y ya eso no lo aguanto, no va conmigo. Y que faltando dos horas pa' que empiece mi concurso, su pena mis carnavales, si hubieran sido canarios, lo habían suspendido antes, por eso te digo ahora que... Hoy, decimos no ser racistas, que somos un pueblo amigo. Pero en cuanto pasa esto, damos ese mal ejemplo a nuestros hijos. No olvides, pueblo canarios, que fuiste pueblo emigrante, y te jugaste la vida solo por tener más oportunidades. Y hay que mandar recordarles, que debemos llamar respeto, que somos todos iguales. Otra cosa se me atraganta, se ha quitido peso, porque nos hemos dado cuenta, de que sordos no hay, es el público. No eres capaz, querido Víctor D, en el concurso por él, un traductor para los sordos, que tienen el derecho de saber... Que ha sido discapacidad, no te importa una mierda, que tiene mucha más cultura, y más educación, de la que tienes tú. Yo canto pa' sordos y pa' sordos y pa' siego, y no a políticos, jucio y rasteros. ¡Díselo, burgas! Esa gente que necesita formar parte de esto, y no que sirva para ser de ellos, personas como tú, que les aconsejaron. Si vas a seguir en el cuento, que sigo que les muestres más respeto. Ahora se han inventado, otro concurso genial. La Champions Murga y Amado, nunca ha visto cosa igual, de Tenerife y Las Palmas, su ganador de ciudad. No invitan a los desahuciados, que ganan ayer, años pasados, los marginados por no ser de allá. ¡Pues te digo, me importa un huevo, ese concurso que te has montado! ¡Porque tengo un gran concurso aquí en Mila, que está genial! Quizá la murga de aquí, no cantemos como una coraz, pero tengo algo que Las Palmas, bien Tenerife, ha perdido ya. El apoyo de todo ese pueblo, por ello me entrego cada cantabal. Para acabar este tema, canto a la televisión, la tele del chicharrero. Pero, la tele del canario, esa que no siempre trata, a todas las islas igual. De que se olvida de repente, y se le borra de la mente, que las canarias son ser y las malas. Y nos ponen cada año, la fiesta en el ánimo de Candelaria. No se olviden, que la delfino la retransmite, aquí también. Pero no puedo entender, y la rabia corroe mi ser, cuando ignoran mi romería. Y escucha bien esto, pues debes saber, que nuestra Virgen de los Dolores, por más que te peses, canarias. Y escucha bien esto, pues debes saber, que nuestra Virgen de los Dolores, por más que te buscan, que nuestra Virgen de los Dolores, por más que te buscan, que nuestra Virgen de los Dolores. Y escucha bien esto, pues debes saber, que nuestra Virgen de los Dolores, por más que te buscan, que nuestra Virgen de los Dolores, por más que te buscan, que nuestra Virgen de los Dolores. Soy burguero, pa' que quiero más, vine a cantar al pueblo y al carnaval.